José Tola. En su pintura. El tiempo y yo. Inauguración. Martes 12 de abril a las 6 pm. Clausura. Sábado 7 de mayo a las 6 pm. En esta oportunidad Galería Forum reúne 23 obras del artista José Tola, que hizo durante sus últimos 25 años, en los que pueden apreciar las transformaciones por las que pasó. Jorge Villacorta, curador de la muestra nos dice. El tiempo y yo. José Tola en su pintura reúne una veintena de obras pictóricas de este artista, señalado por la crítica como uno de los creadores visuales más importantes del siglo XX en el Perú. Pertenecientes a su producción a partir de 1994, cuando Tola retornó a la práctica de la pintura, luego de un período de cinco años de experimentación con materiales nada ortodoxos, a los que transformó e infundió de inédita plasticidad. Las obras escogidas trazan un extraordinario recorrido artístico, a lo largo de un cuarto de siglo, hasta 2018. Su pintura pasó por más de diez fases o períodos distintos en este tiempo. Por un singular proceso se desplazó de lo que él llamó, una abstracción con rastro de figura, a una figuración estilizada, marcada por un sofisticado cromatismo de rango frío. Una nueva sensualidad de formas angulares, y la aparición de un sorprendente sentido del espacio. Tola. Decantó su abstracción en una construcción de personajes nunca antes vista en su pintura. Fascinante aporte final, de este gran artista. Decantó su abstracción en una construcción de las obras escogidas. Decantó su abstracción en una construcción de las obras escogidas. Decantó su abstracción en una construcción de las obras escogidas. Dentro de los escogidas escogidas, la escogidas escogidas, las obras escogidas, Una muestra que no puedes dejar de visitar en Galería Forum. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.